Hola amigos, soy Ricardo Pérez, de Hijos de Manuel Crespo, y estamos en el concesionario oficial Mercedes-Benz de Villena. Y os vamos a presentar este magnífico Clase C 220 DSL. Vehículo en color blanco con paquete noche, AMG Line exterior y avangar interior, navegador Garmin y techo corredizo panorámico. Espero que os haya gustado y si quieres más información no dudes www.hmcrespomercedes.es o en cualquiera de nuestras exposiciones de la provincia Alicante, Elda, Benidorm y Villena. ¡Gracias!